La participación del señor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. A continuación, contaremos con la intervención del señor Carlos Patricio Carvajal Vera, investigador. Con su autorización, presidente encargada, tiene la palabra el señor Carlos Patricio Carvajal Vera. Bueno, muy buenas tardes con todos los asambleístas. Gracias por la oportunidad de representar en este momento a los médicos del país, pero sobre todo poder decirles por qué queremos la ley de carrera sanitaria. Bueno, yo he traído unas días positivas en la cual señalo la primera frase que es cuidar la salud de quienes cuidan la salud. Esta es la paradoja. ¿Cómo hacerlo? Creo firmemente que la ley de carrera sanitaria dará un paso para poder reconocer a aquel profesional de la salud y sobre todo poder ejercer el derecho a la salud de los pacientes con calidad. ¿Y por qué digo esto? La siguiente, por favor. En hace pocos años, la Organización Mundial de la Salud aprobó en la clasificación internacional de enfermedades en su onceava revisión al síndrome de burnout o más conocido como el síndrome de trabajador quemado como una enfermedad profesional, es decir, como causa la actividad laboral que se desarrolla. Y en las primeras investigaciones que se realizaron por Cristina Maslach, más allá de 40 años, determinó que una de las profesiones que tiene mayor riesgo por el contacto directo que tiene con los pacientes es la profesión de los médicos, de las enfermeras, de los profesionales de la salud. Y esto se da por un estrés, la presencia de estrés crónico en el ámbito laboral y que tiene consecuencias tanto en la salud individual, en lo organizacional y social. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causas principales, entonces, de este síndrome de burnout? Son las condiciones, tanto del trabajo, que tienen que ver con la carga emocional alta en la atención de los pacientes que vienen con sufrimientos, carga laboral excesiva, por ejemplo, en las áreas de emergencia, de UCI, o aquellas áreas críticas que tienen que enfrentar todos los días los médicos, la monotonía en el trabajo, el trabajo a presión, en no sentirse recompensados de acuerdo al esfuerzo que ellos realizan y, por lo tanto, esto desemboca en un cansancio emocional, una despersonalización, que es decir, una deshumanización de la misma persona y en una falta de realización personal. Y quiero enfocarme, entonces, en este tercer punto, que es la realización personal. Si seguimos, por favor. En el Ecuador hay varios estudios respecto a lo que significa el síndrome de burnout. Uno de los más importantes y más grandes es una muestra de 2.404 profesionales entre enfermeros y médicos, en 24 provincias, donde se determina que el 36 por ciento de profesionales de la salud del estudio tienen síndrome de burnout o síndrome de trabajador quemado. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Nosotros hace unos años atrás, antes de la pandemia, realizamos un estudio importante en tres hospitales del Ecuador, donde lo hicimos tanto en un hospital en Quito, en Tena y en Manta, hospitales de segundo nivel. La siguiente, por favor. Con alrededor de una participación de 200 personas por cada uno de los hospitales, es decir, una muestra de más de 600 personas. La siguiente. Donde identificamos, a través de varias herramientas de recolección de datos para identificación de riesgos laborales, de cuestionario más, etcétera, que los factores psicosociales, es decir, los desencadenantes del trabajo, son los que efectivamente están afectando en casi la mitad de aquellos profesionales de la salud, seguidos de los ergonómicos y los biológicos. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, si ustedes pueden observar cuáles son los factores de riesgo psicosociales y de estrés laboral que afectan mucho más a los profesionales de la salud, son aquellos los factores intralaborales, principalmente a cada tres de cada diez enfermeras y a cada dos de cada diez médicos, afectan aquellos factores intralaborales, los extralaborales y el estrés. La siguiente, por favor, porque quiero que me concedan dos minutos. Si nosotros vemos cuál es uno de los principales factores en este estudio, en tres hospitales, que está siendo afectado con más del 60% de personal sanitario, es el factor de recompensas y reconocimiento. Por lo tanto, es aquí a este punto donde quería llegar con evidencia para decir que los profesionales de la salud carecen de reconocimiento, se sienten estancados en momentos determinados porque ellos entran como médicos tratantes y efectivamente no tienen luego sino poder ser gerente, director médico o jefe de servicio cuando muchos de esos cargos ahora son puestos no de carrera, sino puestos políticos. Por lo tanto, es importantísimo, señores asambleístas, la siguiente, que ustedes puedan aprobar esta ley. La siguiente, por favor. Porque sin duda tenemos una alta prevalencia de síndrome de burnout en los hospitales del país, es decir, médicos, enfermeras, profesionales de la salud quemados. Y esto es antes de la pandemia. Si ustedes ven en sus pantallas, tenemos que en los tres hospitales, el denominador común son las enfermeras que representan el mayor prevalencia de síndrome de burnout, seguidos de los médicos generales y médicos especialistas. Es decir, casi cinco de cada diez profesionales de la salud presentan el síndrome de trabajador quemado y siendo una de sus principales causas la ausencia de reconocimiento y de recompensas, no sólo desde el punto de vista económico, sino de tener una posibilidad de crecimiento y desarrollo en la carrera profesional. Por lo tanto, la siguiente. Cuidar la salud de quienes cuidan la salud significa que el bienestar del personal de salud, una realidad que necesita ser abordada desde el ámbito de la salud pública y en todas las políticas del Estado. Señores y señoras asambleístas, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias.